Gracias por continuar con nosotros y me encuentro nuevamente en compañía del abogado Marcelo Gómez quien está con nosotros cada semana para informarnos en relación a los derechos que tenemos en caso de sufrir un accidente. Gracias abogado por estar nuevamente con nosotros. Feliz de estar con ustedes otra vez. Y nosotros feliz de tenerte porque sabemos de la necesidad que existe en nuestra comunidad sobre información en este caso y por eso nos complace mucho contar con tu asesoría y la de tu bufete de abogados porque conocemos el prestigio y conocemos también la credibilidad con la que cuentas dentro de la comunidad hispana del suroeste de la Florida. Marcelo, para entrar en materia hoy hemos escogido un tema del cual poco se ha tocado y es en relación a los accidentes de trabajo. Esos accidentes que sufrimos durante las horas laborales o mientras estamos dentro de la instalación de nuestro trabajo. Pero exactamente, ¿qué podemos considerar como un accidente laboral o un accidente de trabajo? Esa es una muy buena pregunta. Cuando una persona está trabajando y se lesiona a raíz de algún accidente o tiene problemas físicamente de no poder trabajar porque por ejemplo si una persona está cargando cajas pesadas durante el transcurso de su trabajo eso puede causar problemas con la espalda. Lo único que tenemos que determinar es si realmente la lesión ocurrió durante horas de trabajo. O sea, que cualquier lesión o cualquier problema físico que una persona tiene a raíz de trabajar califica como un accidente de trabajo. O sea, que no solamente son esos accidentes imprevistos que uno se cayó, que le cayó algo encima, que sucedieron inesperadamente, sino también los accidentes o lesiones producto de horas de trabajo, años de trabajo. Exactamente, eso es correcto. Qué bueno conocer esta información. Una vez que nosotros sufrimos este accidente o comenzamos a tener algún tipo de padecimiento físico a raíz de nuestro trabajo, ¿cuáles son exactamente los pasos que nosotros debemos seguir? Bueno, muy importante. Lo que uno debería hacer siempre es notificarle al empleador de que realmente sufrieron un accidente o de que ya están teniendo dolor o problemas de estado físico a raíz de su trabajo. Eso es bien importante porque la compañía tiene que tener notificación. Ya al tener notificación, ya eso puede calificar como un accidente de trabajo. Y también muy importante, si uno está conduciendo para el trabajo y le pegan por detrás y tiene que ir al hospital a raíz del accidente o a raíz de cualquier accidente, no tiene que ser accidente de auto, puede ser un accidente en el trabajo, deberían de explicarle o decirle al hospital o la clínica donde están yendo de que es un accidente que ocurrió a raíz del trabajo. Porque eso puede calificar para que el seguro del trabajo le pague sus cuentas médicas. Porque son dos tipos de seguro diferentes o dos tipos de derechos completamente diferentes cuando el accidente está directamente relacionado con la parte laboral. Correcto, correcto. Aquí en la Florida hay un sistema lo que se llama workers' compensation y cuando uno tiene un accidente de trabajo, el seguro de workers' compensation es el que cubre todas las cuentas médicas. ¿Y ese seguro los de haber hecho específicamente aquí? Bueno, el haber hecho a recibir todo el tratamiento médico necesario para poderse mejorar, número uno. Número dos, si uno necesita terapia o necesita hacer ejercicio, tiene que ir a una clínica para hacer ciertas terapias específicamente para poderse mejorar, eso todo lo paga el seguro. También otras cosas que pagan, por ejemplo, si uno tiene un accidente de trabajo y no puede trabajar a raíz de ese accidente, el seguro le va a pagar por pérdida de trabajo y aquí en la Florida le pagan hasta el 67% de lo que se estaba ganando antes y se lo pagan a uno hasta un total de 104 semanas, dependiendo del accidente. Si una persona tiene accidente de trabajo y puede trabajar, pero no puede trabajar en la misma capacidad que estaba trabajando antes y tiene que trabajar por tiempo, no tiempo completo, también le puede reembolsar esa parte que está perdiendo en la diferencia del trabajo. Marcelo, ¿por qué necesitamos la representación de un abogado cuando nosotros tenemos un accidente laboral? Bueno, quiero comentarles a todo el mundo que las consultas con los abogados son gratis y nosotros no cobramos nada si no ganamos su caso, o sea que no pierden nada con hablar con un abogado sobre sus derechos en un accidente de trabajo y la razón por la cual deberían de contratar a un abogado para precisamente aprender y conocer sus derechos legales, porque uno nunca sabe o uno cuando está trabajando y sabe su trabajo, pero no sabe las reglas de los seguros, qué es lo que les cubre, qué cantidad, qué porcentajes les cubre, eso todo se los vamos a comentar nosotros. Claro, no pretendemos que usted conozca todos los términos legales porque precisamente para eso existen los servicios de abogados que además no le van a cobrar nada adelante, usted no tiene que pagar ni siquiera la consulta de la asesoría, sino que ellos van a cobrar un porcentaje una vez que su caso sea resuelto. Así que pues la información usted ya la tiene y lo que usted necesita saber y no olvidarse es del teléfono del abogado Marcelo. Recuerden o no, por favor. El 866-MARCELO o 866-627-2356. Esa información es la única que usted necesita para tener la seguridad de que usted va a estar muy bien representado y que sus derechos van a ser defendidos, ¿verdad que sí? Espero que sí. Gracias Marcelo por habernos acompañado, te agradecemos mucho toda la información que le das a nuestra comunidad, próximamente te tendremos hablando sobre otros temas relacionados con accidentes, así que estén muy pendientes de los segmentos del abogado Marcelo Gómez en Telediario. Hacemos una pausa y regresamos con más. ¡Gracias!